¿Cuál fue el objetivo de la temporada? Y así fue, ¿no? Así fue porque conseguimos esos tres goles y es muy importante el que tener nuestra portería imbatida y a partir de ahí con ese 3-0 pues fuimos con cierta tranquilidad pero sin relajación, ¿no? Ayer fue un partido complicado, fue difícil, fue duro, fue muy intenso, de mucho contacto físico, pero el equipo la verdad es que defensivamente, como ya habíamos hecho los deferios ofensivos, pues teníamos que hacer los defensivos. Y efectivamente lo hicimos y como primer objetivo y el segundo objetivo era hacer un gol, también lo hicimos. Es decir, que hemos cumplido todos los objetivos y la verdad es que no se puede hacer mejor las cosas. Yo, ha habido un momento que cuando hemos llegado a la plaza la verdad es que me he emocionado, me he emocionado pero de verdad, o sea, es que no podía contenerme. Joder, es que, y tengo 57 años y he vivido otras cosas y otras experiencias, pero lo digo y la verdad es que ha sido muy bonito y muy emocionante. Bueno, pues simplemente agradecer pues este recibimiento, la acogida que nos han dado hoy, que la verdad es que veníamos de un fin de semana muy largo, de celebración ya en Mallorca y hoy veníamos en el avión cansados, pero la verdad es que el recibimiento. Esto te revive, ¿no? Sí, sí, el recibimiento, la acogida, pues el equipo se ha venido otra vez arriba y bueno, y ha sido maravilloso, así la verdad esas sensaciones han sido muy bonitas y sobre todo ver gente del vestuario, gente implicada en el vestuario, cómo se ha emocionado y cómo lo ha vivido, pues la verdad es que es maravilloso. Ayer fue un día largo, una noche larga también, de celebraciones, porque la verdad es que el equipo, el vestuario estaba muy muy unido y bueno, y la verdad fue una noche muy larga, pues ya te digo, hoy hemos llegado aquí cansados, pero bueno, todo esto que ha ocurrido, pues la verdad es que nos ha levantado otra vez el ánimo y bueno, una celebración por todo lo alto, la verdad. Hay mitad de temporada, mejor dicho, perdimos un poquito lo que es el primer puesto, nueve puntos o siete, nueve puntos ahí, y ahí ya fue ya un poquito el, uh, no sé si vamos a poder, el entrenador nos dijo que sí, que fuertes, que la liga todavía era mucho, que quedaban veinte partidos, que el decido que íbamos a estar ahí arriba, nos lo creímos y mira, al final campeones, es la leche, el año que viene Copa del Rey, segunda B, o sea que un año inmejorable. Dos años en Amoribeta, primer año tercero, segundo año primero, ascenso a segunda B y ya te digo, increíble esa que es. Deseado, ¿no? No, la verdad que sí, el presidente se lo merece, está ahí, no ha querido hoy ser protagonista, pero sabemos que ha puesto todo lo que ha podido y más, y nada, y agradecerle a él toda la confianza que ha tenido nosotros, y nada, que aunque no haga declaraciones, es que es porque no puede, no por otra cosa, o sea que, pero bueno. No el día de hoy, desde el domingo por la mañana, hemos vivido con mucha ilusión, porque bueno, pues esto no se ha conocido en Amoribeta nunca, es la primera vez que en Amoribeta llega a este tipo de categoría, y a pesar de ser un equipo que la inmensa mayoría, quitando uno, no es del pueblo, pues yo no sé qué es lo que ha pasado, pero ha habido conexión. La gente, al final, con la temporada tan buena que han hecho, y bueno, pues los resultados, y Urriche se ha llenado, la gente ha ido yendo a los partidos, y al final, pues mira lo que ha sido, ¿no? O sea que parecía que iba a ser una cosa fría, y ha sido una cosa muy caliente, y la verdad es que no estaba nada preparado, o sea, simplemente los taberneros han organizado un autobús para que vayan por ahí, luego aquí, pues hemos hecho una improvisación, nada más que poner un equipo de música y venga, y tal, y luego ellos, que son los protagonistas, se han sentido muy cercanos a la gente, y la gente se ha sentido muy cercana a ellos también, y eso es, a mí eso me ha emocionado hoy, que la gente está muy emocionada. Amoribeta, una institución con 86 años ya, en la que medio pueblo ha pasado jugando, haciendo aquí esto, los hijos, los nietos, pues hoy había aquí, pues cuatro generaciones, tres, otras y media había, y la verdad es que yo no me esperaba este calor humano que ha habido hoy, no, no me esperaba.